Sí, sí, lo escucho. Ah, hola, ¿qué tal? Un placer. ¿Cómo te llamas? Jensel. Jensel, un placer. ¿Dónde eres? De Honduras. De Honduras. ¿Y cómo va todo por allá? Bien, gracias a Dios. Amén. ¿Y cuánto año tienes? Doce. Doce añitos. ¿Y qué tiempo tienes jugando, Jens? Hace tres años. ¿Hace tres años? ¿Y por dónde me contactaste? Por TikTok. ¿Por TikTok? ¿Y qué nosotros hacemos en TikTok? A ayudar a la familia, a hacer la diferencia, a ayudar a la familia y a ayudar a la comunidad. ¿Y lo más importante? ¿Y a no ser? Y no ser tóxico. Así es, papi. Cuéntame, ¿por qué quería conocerme? Porque tú haces buenos contenidos, ayudas a la gente. ¿Y por qué más? Porque me gusta lo que tú haces. ¿Te gustan mis videos? Sí. ¿Y Jensen, y tú puedes chequear tu correo? Sí, ya lo estoy revisando, bro. Gracias. Gracias. Vale, papi. No te preocupes, Jensen, ¿sí? Así que ya tú sabes lo que te voy a pedir si te gusta mucho mi video, ¿no? Sí. Portarme bien con mi papá y con mi mamá. ¿Y que no sea? Tóxico. Excelente. Que te portes bien, que sea un niño obediente, que te portes bien con tu papá y tu mamá, con Dios mediante, ¿sí? Sí, bro. ¿Algo que tú quieras decir a la comunidad, Jensen, que te escucha por ahí? Que te sigan y que le den like y que manden regalitos. Gracias, gracias. ¿Y cómo te sientes con tu primer pasecito, Buya? Bien, bro. Vale, pues bienvenido a la familia. Y como pueden ver, chicos, esa felicidad no tiene precio, ¿eh? La verdad, el chico estaba muy, muy contento. Y lo importante es que se sabe la frase de la familia, ¿no? Haciendo la diferencia. Recuerden que si quieren ser parte de la familia, obviamente lo que tienen que seguir lo paso. Aquí está mi ID. En pantalla, ahí está. Síganlo paso o me escriben por Instagram. Quiero ser parte de la familia. Recuerden que esto es gracias a los VIP como Rambo Toh, VIP Fernando, como VIP José, José 24, Luis. Y VIP Atenea como mucho más que hacen esto posible de seguir gracias y ayudando a la comunidad. Así que ya saben, chicos, que Dios me lo cuide. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.